Soy Guillermo Conde, Jefe de Servicio de Urología de Quirón Salud en Tenerife. Bienvenido doctor. La primera pregunta, ¿qué ha supuesto para Canarias contar con cirugía robótica como el Da Vinci? Bueno, supone un avance, lógicamente supone un beneficio clarísimo para el paciente, nos permite hacer cirugía de mayor calidad, hacer cirugía menos invasiva que tiene un claro beneficio para el paciente y también es un beneficio para nosotros como cirujanos, nos permite desarrollar mejor nuestra profesión. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos beneficios? Los beneficios de la cirugía robótica con respecto a otro tipo de cirugía, sobre todo la menor agresión al organismo y nos permite tener una mayor capacidad para poder hacer una cirugía donde vamos a conservar mejor todas las estructuras que rodean al tumor y vamos a poder evitar los efectos secundarios de la cirugía. ¿Y se puede usar el Da Vinci para cualquier tipo de cirugía? Hay algunas cirugías que son las cirugías en las que principalmente se va a beneficiar el paciente, que es la cirugía del cáncer de próstata. Aquellos tumores de riñón más pequeños en los que intentamos conservar el riñón sin tener que sacrificar la unidad renal y en la cirugía del prolapso, de los prolapsos más complejos. ¿Y cómo opera el Da Vinci? El Da Vinci no opera solo, lógicamente. El Da Vinci es un instrumento, una herramienta que colocamos entre las manos del cirujano y el paciente y lo que nos aporta es precisión, sobre todo. Es un sistema que está todo el rato reseteándose y todo el rato buscando que el paciente esté seguro, que no haya ningún fallo. Eso nos permite trabajar con muchísima seguridad. Es un sistema que lleva 20 años de evolución y es un sistema muy sofisticado. En algunas patologías las intervenciones dejaban algún tipo de secuelas como un déficit en la vida sexual o incontinencia urinaria. ¿Eso se reduce? Sí, se reduce drásticamente. El cáncer de próstata, la cirugía tradicional del cáncer de próstata, tenía esas dos principales secuelas. El varón sufría una incontinencia, que en muchos casos se iba recuperando con el tiempo y sufría una disfunción eréctil. Ese tipo de complicaciones con la cirugía robótica se reducen drásticamente. Puedes ofrecerle al paciente un tratamiento en igualdad de condiciones curativas desde el punto de vista oncológico, pero puedes ofrecerle al tratamiento muchas menos, al paciente menos secuelas. ¿Y qué diferencia hay entre la cirugía robótica y la paroscópica? La cirugía robótica te permite trabajar sobre los tejidos de una forma mucho más ergonómica para el cirujano y mucho más precisa, conservando mejor todo lo que no interesa destruir, todo lo que nos interesa conservar, para que el paciente no tenga secuelas. ¿Se podría decir que en un futuro la cirugía va a ser robótica en su totalidad? Yo creo que no toda la cirugía, seguramente va a haber robots menos complejos que lo que tenemos ahora. Ahora tenemos robots muy sofisticados, que cada vez se sofistican más, pero seguramente habrá segundas y terceras generaciones de robots más sencillos para convertir la patología más sencilla en una cirugía robótica asistida. Seguramente mucha cirugía se va a comenzar a hacer por robot. Doctor, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿La telecirugía? Bueno, la telecirugía es un proyecto, de hecho la cirugía robótica parte con esa idea de hacer telecirugía, de hacer cirugía a distancia, que el paciente se pueda beneficiar de una cirugía de un cirujano que está a muchos kilómetros. Ya es una realidad con el 5G, se han hecho cirugías a distancia, pero todavía queda mucho por desarrollar. ¿Qué proyectos tiene para el futuro? En salud urológica el crecimiento benigno de la próstata es la patología más frecuente y la causa más frecuente de intervención quirúrgica. Nuestro último proyecto, el más novedoso, es un proyecto para tratar el crecimiento benigno de la próstata y es un tipo de técnica que es una plataforma robótica que nos va a permitir eliminar ese tejido prostático que ha crecido y que está generando problemas al paciente con un sistema muy nervioso que es un sistema de presión de agua. Es un sistema que se denomina aqua ablación y lo que hace es que con agua a presión elimina el tejido prostático con lo que permite no utilizar energía térmica que puede ser un problema para el sistema nervioso que rodea la glándula prostática y permite una recuperación muy temprana al paciente y es una cirugía que dura muy poquito, dura apenas un cuarto de hora. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente de los embarones, sí. ¿Se puede prevenir? Se puede hacer medicina de prevención, se puede hacer un diagnóstico precoz que eso nos va a ayudar a utilizar las herramientas que tenemos para evitar que el tumor crezca, se desarrolle. El diagnóstico precoz nos va a permitir curar al paciente, esa es la clave. ¿Los factores externos, la alimentación, el estrés, también en este tipo de patologías tienen algún tipo de incidencia? Hay estudios que se han hecho acerca de la alimentación y no son concluyentes, pero sí que sabemos que una alimentación equilibrada y evitar los factores de estrés hacen que el sistema inmunitario trabaje en buenas condiciones. Se sabe que los condicionantes de estrés, la mala alimentación, los hábitos tóxicos como el alcohol o el tabaco contribuyen a que el sistema inmunitario no trabaje bien y eso da una puerta abierta a que determinados genes puedan expresarse y aparecer tumores más fáciles. Es importante la calidad de vida porque estamos viendo también que muchas patologías comienzan en edades tempranas. Sí, cada vez más. Cada vez diagnosticamos cánceres de próstata más precozmente y cánceres de próstata agresivos. El cáncer de próstata es un cáncer que muchas veces evoluciona de forma muy lenta. Es una patología que no va a generar un problema de salud grave al varón, pero hay un grupo de cánceres de próstata que afectan al varón en una edad temprana y que pueden generarle un problema serio, pueden ser causas de mortalidad. ¿Y tienen los hombres la formación y la información adecuada con respecto a estas patologías? Información hay. Lo que no hay es formación. Seguramente no hay una cultura de que el varón vaya al urólogo de forma preventiva. Así como la mujer empieza a ir al ginecólogo con su primera menstruación, a veces acompañado de su madre o de un familiar, el varón no. El varón empieza a hacerse revisiones en una edad más tardía, a partir de los 40 o 45 años y muchas veces, aunque tenga síntomas, no acude por vergüenza, por miedo, diferentes cosas. Hay que romper esas barras. Hay que romper esas barras, efectivamente. Hay que romper esas barras.